¡Muy buenas tardes a todos y a todos que estamos en Minecraft 1.12.2! Vamos a ver un mini mod, micro mod o chiqui mod Que está curioso Es un mod en realidad como para decoración o algo así La cuestión es que no es un mod, añade esto de aquí, el mod Que es un espejo Que lo que permite es cambiar a nuestro personaje entre cuatro razas distintas De momento al menos solo es decorativo Pero la cuestión es que pita bastante chulo, vamos a echarle un vistazo Yo ahora mismo, como veis, soy humano Bueno, soy un zombie, pero bueno, se supone que en seguro esto soy humano Y cuando hacemos clic derecho al espejo, que no tiene crafteo, ojo Este espejo solo se puede pillar en creativo Lo dice el autor del mod Pero bueno, aún así puede estar curioso Puedes cambiar de género Que simplemente me pone ahí dos cuadradicos y ya está Y me hace un pelín más chiquitín, tal vez Y tenemos varias cosas Accesorio de raza Que aquí, como veis, no cambia nada Esto es simplemente para que esté girando No, eso da un poco igual El accesorio de raza en los seres humanos, pues, da bastante igual Pero luego tenemos pelo Que vamos a hacer que se pare ahí Sí Como veis tengo esto Podemos cambiar la posición y tal del pelo Pero como que eso voy a dejarlo un poco Tenemos este, que es como Esa misma cresta, pero un poco más grande La melenaca Es diferentes tipos En realidad está bastante bien Podéis cambiar la posición y tal Que como digo, me da un poco igual Luego el color De hecho, a mí me ha gustado el primero Este Que mira qué melenaca llevo Luego le damos a save Si me cae hasta por el cuerpo Mira eso Qué melenaca es que llevo Cómo molo Es un poco chomilado Pero bueno, aparte de humano Que es lo que somos Bueno, espérate Que aún faltan cosas, ¿no? Aquí Esto Quítame el pelo Que no lo quiero Vale, déjame los cascos Tenemos barbas Como veis Esta Esta No hay mucho más Es que me he fijado antes porque los enanos también tienen barba Es un poco raro, ya lo veréis Pero bueno, le podemos poner Barba Que como digo, hombre, la barba igual Esto no cambia de posición ¿Por qué? Aquí, vale Subírsela un poco Sí quedaría mejor Pero bueno Pero bueno, esto es simplemente del humano Luego tenemos A ver, ¿dónde estaba? Aquí Los humanos Que los humanos son criaturas versátiles Bla, bla, bla Esto da muy Bueno, no importa nada Porque según he estado viendo Cuando estás en survival Esto no cambia Digo, a lo mejor una raza Yo qué sé Es más rápida Pero tiene menos vida O cosas así No Aquí da igual No No, simplemente es la apariencia Así que todo esto que da escrito Por ahora da bastante igual Luego tenemos los enanos Enanos y enanas Que son súper raros, tío Luego tenemos accesorios de enanos Simplemente Esta barba ¿Veis? Y lo raro es que luego le podemos poner Otra barba encima Es que Eso es lo que no queda tan bien Pero bueno Pelo Podemos ponerle pelos también Al enano Voy a hacerlo así Y de un color parecido Así No cambia Porque tú realmente eres igual de alto A tu vista Pero cuando te pones en tercera persona ¿Ves? Eres súper chiquitín En realidad está guay, ¿eh? Está bastante chulo Pero bueno Vamos a ver más El pelo Es lo que quiero ponerle normal Así Vamos a ver Los elfos Que como veis son súper largos Madre mía Y accesorios de elfos Es las orejas Esta que tienes a los lados Que podemos poner las que queramos Aunque no parecen muy orejas ¿No? Parecen más Cuernos que orejas Pero bueno Le podemos poner pelos también Podemos poner melenaca A los legolas Y le podemos poner las barbas de antes también ¿Veis? Es súper raro Porque está como el personaje muy estirado ¿No? Es muy finito Y muy largo Es un poco extraño Pero bueno Vamos a quitarle el pelo Como siempre Y vamos a ver la última raza Que es esta de aquí ¡Cool! Ah, bueno Sí, no Es que no te cambia nada realmente Solo te pone los dos pixos Esos ahí Y ya está Estos pichos están raros Con cuernos Son bastante extraños Aquí le he cambiado los cuernos De la forma Tenemos esta Esta Que como veis Este es más largo Que este de aquí Esta con los dos largos Y ya No hay mucho Sí que es cierto Que el autor ha puesto Que quiere poner también Orcos Por ejemplo Para que se puedan hacer orcos Que eso estaría guay ¿Eh? Orcos estarían bastante chulos Lo de siempre Podemos ponerle pelo Y barba ¿Vale? Y sí Es bastante Bastante grande El bicharraco A ver un momento Que Eh Sí, sí Es más de dos bloques De alto ¡Qué barbaridad, tío! Está curiosete, ¿eh? En realidad no me hace mucho más Solo es esto Pero me ha parecido Lo bastante curioso Como para enseñaroslo Me ha parecido Bastante chulo, tío Yo quiero mi melena Para mi melena Que estoy súper guapo Con la melena Pero en fin Este es el mod Como veis un mod curiosete Este que en realidad es Sí, razas Añade razas Pero en realidad No tiene ninguna diferencia Al menos de momento Se supone que más adelante También van a añadir orcos Y ya se verá Si Si tiene alguna función Hombre Si solo se puede hacer En creativo No tiene mucho sentido Que tenga alguna función Si te lo pudieras craftear tú Para cambiar tu raza A la que tú quisieras Entonces Sí que tendría algún sentido Que yo que sé Una raza tuviera Menos vida Pero más ataque Por ejemplo No sé Algo así Pero en fin Este es el mod curiosete Que quería enseñaros Como veis un mod Que está bastante chulo Este del espejo Mágico Echa chiquista chaco Pero bueno En el siguiente descripción Es para la 1.12.2 Se instala con Fork Etcétera Como siempre Y una serie favorita Es como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado El vídeo Hasta otra Helldog Poderme ya Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo